Buenos días, ¿cómo les va? Sí, ayer nuestro jardín cumplió 48 años y bueno, me acuerdo que para los 40 años habíamos hecho un festejo grande donde había más de 500 personas y decíamos, bueno, ya dentro de unos años vamos a empezar el festejo de los 50 y ya el año que viene, 49, y vamos a comenzar para el año que viene las actividades en camino a los 50. Y ahora en esta oportunidad, ¿los 48 años han preparado algo? Todos los años que venimos festejando el cumpleaños los chicos han preparado todos los banderines el viernes con dibujitos de ellos para adornar el jardín hicieron los cartelitos, las tiras, hicieron toda la ornamentación el viernes para que hoy cuando llegáramos estemos de festejo. Le contamos a ellos que el jardín nació un 12 de mayo de 1971 y comenzó a funcionar en nuestra escuela primaria después de varias docentes, cuando estaba la señorita Tochi quien todos conocen como tía Tochi se inauguró en junio de 1979 este edificio donde solo contaba con la salita del medio, una cocinita y los bañitos de la sala y la dirección. Y en el año 93 se amplió otra sala más y después en el año 99 se amplió la parte de la cocina y la galería en el 2007 y 2009 comenzamos a ampliar la galería y en el 2015 hicimos la sala de tres años, el edificio y 2016, 2017 seguimos ampliando la galería y bueno, hoy estamos prácticamente con todo el espacio y estamos con un proyecto de ampliar la cocina y una sala para artística que bueno, estamos en vías de porque estaba ya presentado pero por razones de presupuesto la provincia de Córdoba nos dejó ahí un poquito porque no era una necesidad urgente. Así que bueno, estamos con el municipio haciendo tratativas para ampliar eso y ya estaría el jardín terminado digamos en cuanto a lo edilicio. ¿Cuántos niños hay? Hay 158. Son bastantes y por lo visto van a estar festejando también comiendo la torta, estaban cantando el feliz cumpleaños. Le cantamos el feliz cumpleaños y tenemos una torta para el turno mañana y la otra torta para el turno tarde así que bueno, hoy va a ser un día de festejos y ellos están esperando la torta, ya soplaron las velas así que ellos están contentos porque también se van a llevar un globito todo como un cumpleaños común siempre hacemos todos los años el festejo del cumpleaños del jardín.